H. Bildu e Irabasi y Baracaldo presentamos una enmienda a la totalidad conjunta realizada por ambos grupos municipales a los presupuestos de 2017. Unas cuentas, fruto de la alianza PNV-PSE, falsas e irreales y que no se ajustan a las necesidades de las vecinas y vecinos de Baracaldo. En primer lugar, queremos poner el foco en el retraso en su entrada en vigor por segundo año consecutivo. Los presupuestos deberían haber entrado en vigor el pasado 1 de enero, tal y como marca la ley. Para que esto hubiese sido posible, el anteproyecto debería haber sido presentado al menos en la segunda quincena de octubre del año anterior. Sin embargo, el equipo de gobierno del PNV nos ha presentado el borrador con ocho meses de retraso, en lo que viene convirtiéndose en una costumbre, ya que con los presupuestos de 2016 actuó de modo idéntico. Este hecho, además, supone el agravante de instalar el debate más importante del curso político en fechas festivas para el municipio, algo que consideramos que no es ni mucho menos casual. Bueno, por entrar en materia, algunos de los motivos por los que pedimos la devolución de estas cuentas serían también, en primer lugar, porque no han sido participativos, por mucho que lo repitan como si fuese un mantra. Y es que el proceso, como ya hemos denunciado en otras ocasiones, no ha cumplido ni una de las premisas establecidas en la metodología de presupuestos participativos. Es más, es que ni siquiera ha cumplido con las propias normas que se establecían a sí mismos, resultando elegidos proyectos que, en la primera fase de ese proceso que tanto les gusta, habían quedado excluidas. Y, además, ha sido un proceso que, al final, hemos visto que ha sido caro, ha sido muy caro. Y eso que el pasado año rechazaron varias enmiendas relativas a, por ejemplo, contratar una técnica de participación ciudadana o hacer una metodología de presupuestos participativos firme. Una metodología que es la que reivindicamos tanto de H-Bildu como de Irabasi y que no sea ni marketing ni propaganda, que es lo que a la larga ha sido la consulta del PNV. Y estos presupuestos no han tenido esta metodología. Y, lo que es más, los de 2018, dados los tiempos necesarios para hacer esta consulta, esta participación, no lo van a ser tampoco. Falta transparencia. Estos días ha sido noticia que el Ayuntamiento de Baracaldo ha obtenido la máxima puntuación por una consultora externa que mide, entre otras cosas, los ítems de la web municipal. Y es que creemos que una cosa es la web municipal y otra la gestión transparente. Por poner un ejemplo, tenemos el reciente de La Lóndiga, donde se nos negó la información el mismo jueves del Pleno y al día siguiente presentaron a bombo y platillo con casi todo lujo de detalles todo lo referido a este hecho. Nos entregaron el borrador, como ha dicho Iker, ocho meses tarde, sin hacer comisiones informativas por cada área, y lo hacen en fotocopias y, como podéis ver en la imagen, en formato PDF. Un formato que no es para nada manejable y que, como veréis, en algunas de las partidas ni tan siquiera se leen por completo. No vamos a decir ya lo que nos supone saber de qué están compuestas cada una de ellas. Además, un año más aumentan las partidas llamadas Otros hasta 1,7 millones de euros. Y esto, a nuestro entender, es la forma de proceder del PNV y denota la nula voluntad política de llegar a acuerdos y a establecer diálogos por parte del equipo de gobierno. Y decíamos que son unas cuentas continuistas falsas e irreales. Continuistas porque siguen la línea que marcó Alfonso García de gobernar de espaldas a las necesidades de la ciudadanía. El PNV, si recordamos, achaca la difícil situación a la herencia recibida. Y desde H. Bildu e Irabasi creemos que esta herencia no es solo recibida, sino también compartida. Porque recordemos que en la pasada legislatura y en esta, primero fue el PNV quien apoyó al PSE y ahora se han cambiado los papeles. Para muestra un botón, el pago de la deuda en este borrador de presupuestos supone el doble de la inversión prevista para políticas de mujer, juventud y drogodependencias conjuntamente. Falsas, porque a pesar de que dice Amaya del Campo que el objetivo es el mantenimiento de servicios sociales, culturales, etcétera, descienden las partidas destinadas a mayores y siguen congeladas las partidas a ayudas de emergencia mientras siguen aumentando los perceptores en nuestro municipio. Las políticas de mujer, que aumentan del 0,39% del presupuesto al 0,44% cuando el tercer plan de igualdad establece que el objetivo es del 5% o lo que es lo mismo. A este ritmo el PNV va a necesitar más de 90 años para cumplir el tercer plan de igualdad. O las políticas culturales con las partidas a las fiestas de los barrios congeladas mientras el ayuntamiento contraprograma en fechas señaladas como Lenchero o San Juan gastando miles de euros en Enrico Plaza. Y por último, decimos que son irreales porque a aprobarse serán efectivas prácticamente en septiembre en tan solo cuatro meses de vigencia y esto con lo que conlleva de trabajo no solo para la plantilla municipal sino también para asociaciones y entidades sociales que muchas de ellas se verán obligadas, como sucedió en el pasado año, a renunciar a sus subvenciones. Y claro, luego el resultado es el que es, varios millones de euros sin ejecutar de las cuentas. Sí, y otro de los elementos preocupantes y que los grupos proponentes no podemos obviar es la política de privatización de los servicios públicos continuista como la actual, en la que se sigue sin ver una apuesta por un cambio de gestión desde lo público dejando a un lado la contratación externa de cada informe y contrato que lleva a cabo este ayuntamiento. Tanto los responsables políticos como los agentes sociales debemos buscar fórmulas que conduzcan a un funcionamiento más eficiente y eficaz de los servicios públicos y desde una óptica de izquierdas es necesario seleccionar mecanismos de gestión pública directa junto con fórmulas de economía social como defensa de lo público y de control político legitimado por los y las ciudadanas como garantía de calidad, de estabilidad y de mejora en las condiciones de empleo de las trabajadoras, así como de absoluta transparencia a la hora de su gestión con carácter prioritario ante la crisis que estamos padeciendo. En este sentido, hubiésemos deseado un compromiso firme en estos presupuestos generales que en este caso y este año tampoco se da. Es más, el 35% de las cuentas presentadas que se eleva a una cifra total de 38 millones de euros está destinada a estos servicios privatizados que mencionamos. Cifra que junto a las decisiones adoptadas por el PNV durante la presente legislatura, como la de privatizar el mantenimiento del alumbrado u optar por la continuidad de las privatizaciones en servicios decisivos para la ciudadanía como la gestión de residuos o el servicio de atención a la dependencia. Deja muy a las claras el camino privatizador y neoliberal elegido frente a un modelo de gestión directa eficaz y eficiente con las cuentas públicas. Por último, y además, queremos recordar que al margen de la enmienda a la totalidad que hoy estamos presentando, tanto EH Bildu como Irabas y Baracaldo hemos presentado hasta un total de 31 enmiendas parciales con un importe de 5,7 millones de euros en un claro ejercicio de compromiso en seguir trabajando por y para las personas para la consecución de políticas que nos permitan avanzar en la construcción de una sociedad más justa y solidaria en la que se respeten y se garanticen los derechos y las necesidades de todos y de todas. Para ello, hemos centrado estas enmiendas en el refuerzo de acción social, destinando recursos para garantizar las necesidades básicas de la ciudadanía por medio, entre otras cuestiones, de la concesión de ayudas económicas municipales, la racionalización del gasto a partir de los salarios desorbitados de los miembros de la corporación municipal, a fomentar el motor económico de Baracaldo, que no es otro que el comercio local, a través de la ejecución de acciones contempladas en el Plan Estratégico para el Comercio 2017-2020, recuperación de mercados y remunicipalizaciones. También para impulsar el empleo de las personas paradas en el municipio y, por supuesto, como no, para el área de mujer, a través de destinar recursos para crear la casa de la mujer y en potenciar la formación escolar focalizada en la detección precoz de la violencia de género. Sinceramente, somos conscientes de que, como ya sucediera en 2014, el pacto de estabilidad suscrito entre PNV y PSE hace improbable que prospere ninguna iniciativa ajena a los dos grupos proponentes, a EH Bildu y a Irabas y Baracaldo. Pero tenemos la certeza de que nuestras propuestas supondrían una evidente mejora para el municipio y, por ello, instamos a la alcaldesa Amaya del Campo a que priorice esta cuestión por encima de los intereses partidistas que se esconden detrás de ese supuesto pacto de estabilidad entre PSE y PNV.